Esta idea me ha parecido pues muy original, muy creativa, el hecho de que Héctor haya permanecido todo el tiempo pues expuesto a los distractores en un espacio público como lo es una librería. Me pareció una idea fenomenal, solamente a Héctor le podía surgir. Creo que en ese momento es un reto el haber sobrepasado esos distractores, mantener la concentración y también una oportunidad para nosotros conocer cómo trabaja un escritor, a todos los factores a los que se expone pero sobre todo la distracción y pues me pareció grandioso y sobre todo que lo haya hecho en una librería. Digo, me imagino que estaba bastante inspirado porque una librería te contagia, te absorbe, te llena de esa magia que solamente los libros nos pueden dar y pues espero que salga todo fabuloso. Me pareció una grandiosa idea. Muchas felicidades. Esta pregunta es de las más sencillas. No me va a costar nada. Opinar sobre Héctor, que es una persona que conocí hace dos años, si no me equivoco, cerca de dos años y que poco a poco ha logrado convertirse ya en un ciudadano más de Galapa pero aparte en un amigo al que nos podemos acercar para consultarle. ¿Cómo me ves? ¿Cómo está mi energía? Aparte de eso a mí me encanta. Héctor tiene una vibra que en lo particular a mí me contagia muchísimo. Sobre Héctor la persona. No conocía a Héctor el escritor porque este es el primer libro que leo de él pero me ha parecido verdaderamente sorprendente la manera en la que lo ha hecho. Héctor es súper simpático, súper inteligente. Lo veo como una persona que tiene muchísimo que aportar y que aparte lo hace con mucho gusto, con mucho amor. Es como para lo que él ha llegado aquí. Y bueno, nada es casualidad, todo es causal. Y también el que haya llegado a nuestras vidas. Y digo nuestras vidas porque estamos en un recinto como el Centro Recreativo y creo que ya es parte de todos nosotros aquí en el Centro Recreativo de la Dirección de Cultura, de Jalapa, de todos nosotros. Es un hombre al que aprecio mucho, estimo y valoro el trabajo que nos brinda. Y pues, felicidades. Verdaderamente este libro me hizo sollozar. Y bueno, casi me saca algunas lágrimas porque logré identificarme bastante con el personaje en algunos sentidos, no les voy a decir cuáles, pero es sorprendente el amor que tenemos hacia la madre y muchas veces la ignorancia de los padres de cómo tratar casos difíciles como en este caso. También me permitió ver la capacidad que tienen algunos niños y que de pronto no nos damos cuenta cómo viven su mundo, cómo ven las cosas. Yo no tuve amigos imaginarios, no nos recuerdo, tal vez sí, pero la relación en la familia, la relación mamá-papá, la manera en la que lo vivió, la manera en la que se redactó también, bueno, es como historia, los personajes, vaya, me fascinaron, pero la manera en la que se llevó a cabo la redacción y todo eso pensando en que se estuvo todo el tiempo frente a, pues, que te gustan 5 o 10 usuarios por minuto que entran a una biblioteca a pedir un libro, a una librería a consultar, vaya, lo hizo impecable para mí. Está, te contagia de esas emociones, yo los logré viajar a ese lugar, a esos momentos de la infancia y también a esos momentos de alucinación, porque todos alucinamos un poco, actualmente lo hacemos. Y la manera en la que decide resolver su, pues, la problemática que vivía en ese momento es, es muy, muy elocuente y bastante grata para el lector, me pareció una opción genial, un libro muy bueno, lo súper recomiendo. Gracias.